Hola a todos y a todas, hoy continuaremos con el proceso de selección de personal. En anteriores vídeos estuvimos viendo las diferentes etapas que sigue un proceso de selección de personal. Una primera etapa de preselección y entrevista preliminar, una segunda etapa donde se realizan diferentes pruebas y la entrevista en profundidad, una tercera etapa donde se realiza el informe que ayudará a la toma de decisión y la toma de decisión propiamente dicha, una cuarta etapa compuesta por la contratación y el proceso de acogida o proceso de onboarding y una última etapa de evaluación del proceso y de los resultados que pasaremos a analizar hoy aquí. La evaluación se hará en base a dos criterios, eficacia y eficiencia. La evaluación de la eficacia se refiere al grado en que se han logrado los objetivos fijados, es decir, en este caso, que la organización disponga de las personas con las competencias necesarias en el lugar y momento oportunos. Esta se puede medir mediante la calidad de las contrataciones, la calidad percibida del solicitante de contratación y la calidad percibida de la persona contratada. Para calcular la calidad de las contrataciones, cada organización podrá utilizar los indicadores que considere más oportunos y calcular una fórmula. Un ejemplo de fórmula que contiene tres de los indicadores más utilizados es la que se presenta a continuación. Uno de los indicadores es los resultados medios de las evaluaciones de rendimiento de las personas contratadas. Otro, el porcentaje de personas contratadas que han sido promocionadas al año. Y el tercero es el porcentaje de personas contratadas que permanecen en el puesto de trabajo u organización en un año. Todo ello dividido por el número de indicadores utilizados para evaluar la calidad de la contratación. Respecto a la calidad percibida de la persona solicitante de contratación, es importante conocer el grado de satisfacción con el tiempo de respuesta ofrecido en el proceso de selección y las áreas de mejora detectadas y o sugerencias de mejora. Finalmente, en relación a la persona contratada, es necesario evaluar el grado de ajuste percibido entre la persona incorporada y el puesto de trabajo. El grado de adaptación de la misma a su entorno laboral. Su grado de satisfacción con respecto al proceso de socialización o de acogida, así como las dificultades que haya podido encontrar. El grado de ajuste de las informaciones ofrecidas en el proceso de selección respecto al puesto de trabajo de la organización y la percepción de la nueva incorporación sobre dichos aspectos. Por su parte, la evaluación de la eficiencia trata de conocer el grado en el que los objetivos de selección de personal se consiguen en base al uso óptimo de recursos. Para realizar dicha evaluación se pueden analizar el diseño del proceso de selección, la adecuación de los seleccionadores y las seleccionadoras, los aspectos logísticos como pueden ser las instalaciones, los medios, los equipos, la comunicación realizada, los plazos de realización de cada una de las fases del proceso de selección, los costes del proceso de selección y la evaluación del propio sistema de evaluación. Pasemos ahora a otra nueva sección, herramientas para la evaluación del personal. Esta sección está compuesta por herramientas para la evaluación de rasgos psicológicos, herramientas para la evaluación de competencias y las entrevistas de trabajo. Nosotros hoy nos centraremos en las herramientas para la evaluación de rasgos psicológicos. Comencemos con las herramientas para la evaluación de rasgos psicológicos, pero antes de todo, definamos qué es un rasgo. Un rasgo es cualquier aspecto perceptible y relativamente duradero en que un individuo difiere de otro. Estos rasgos pueden ser de personalidad, de inteligencia o de motivaciones, intereses y actitudes. Para poder realizar una evaluación de rasgos psicológicos, adecuadamente es necesario seguir una serie de pasos. Primero, elaborar la descripción del puesto de trabajo y su perfil psicológico, es decir, qué rasgos psicológicos debemos buscar en los candidatos o las candidatas. Elegir los test o cuestionarios. Estos tienen que ser los más adecuados para evaluar el rasgo, siempre atendiendo los principios de fiabilidad y validez de los instrumentos. En tercer lugar, debemos aplicar y corregir las pruebas. En cuarto lugar, transformar las puntuaciones directas en puntuaciones normalizadas, es decir, ajustaremos los valores medidos mediante cuestionarios que pueden tener escalas de medición diferentes. De esta manera será más fácil comparar los resultados obtenidos a través de diferentes escalas. Y finalmente, elaboraremos el informe de evaluación. Estas pruebas que se centran en el análisis de los rasgos psicológicos sirven principalmente para evaluar el potencial de los candidatos y las candidatas. Son herramientas muy útiles cuando se utilizan adecuadamente, es decir, cuando se utilizan instrumentos que cumplen los criterios de fiabilidad y validez y son aplicados por expertos o expertas que son capaces de interpretar los resultados correctamente. Como hemos mencionado previamente, estas pruebas pueden evaluar rasgos de personalidad, de inteligencia y de motivaciones, valores, intereses y actitudes. A continuación, se presentan algunos de los cuestionarios y test más utilizados en el ámbito laboral. En el caso de rasgos intelectuales, tenemos por ejemplo el WISE para medir el coeficiente intelectual o el inventario de pensamiento constructivo, CTI, para evaluar la inteligencia emocional de un candidato o una candidata. En el caso de rasgos de personalidad, tenemos el 16PF o el BIFI. En cuanto a valores, tenemos el cuestionario de valores de Schwartz o el WISE y para medir intereses, tenemos por ejemplo el CIPSA. Terminamos así con el vídeo de hoy. En el próximo vídeo continuaremos con esta sección y hablaremos acerca de las herramientas para la evaluación de competencias. Espero que este vídeo de hoy haya sido de vuestro interés. Muchas gracias por vuestra atención y solo me queda recordaros que podéis contactar conmigo a través de mi correo electrónico o en horario de tutorías en mi despacho de la Facultad de Psicología. Adiós.